para el transcurso de estos próximos minutos que tiene que ver con una iniciativa y tiene que ver con la iniciativa de la Sociedad Rural de Río Cuarto, de Vicuña Maquena, el Consorcio Caminero de Achiras y un montón de agrupaciones que están tratando de destrabar el conflicto con San Luis. Estamos hablando del bloqueo en la Ruta 30 y otras rutas que comunican la provincia de Córdoba con la provincia de San Luis en un conflicto que ya viene de larga data, del inicio de la pandemia y que tiene a productores y a gente de campos y a transportistas y a viajantes pujando por la apertura de la provincia de San Luis y fundamentalmente de la Ruta 30 y rutas que comuniquen las dos provincias. En Juzgado Federal, en los tribunales está Marcelo, está nuestro móvil. Adelante, Marcelo. Gracias, Pauli, muy amable. Estamos con el titular de la Sociedad Rural Río Cuarto que tal cual, como vos decías, está con diferentes funcionarios, diferentes fuerzas vivas ruralistas que obviamente están tratando de ejercer su legítimo derecho del trabajo, en definitiva algo que se ha visto de manera coercitiva estos últimos tiempos. Sí, es un problema que tenemos ya hace 100 días con la provincia de San Luis y bueno, las producciones nuestras se están volviendo realmente inviables. Acá hay que tener en cuenta que tenemos animales que atender, animales que alimentar, cosecha que levantar. Estamos dentro de los servicios esenciales como productores de la cadena de alimentos y bueno, que no nos dejen pasar o en 100 días hayamos podido pasar una o dos veces hace que la producción esté en un momento crítico y necesitamos entrar a los establecimientos. Bueno, David, tal cual, así es un gráfico, un breve repaso, ¿no? Hay muchas vidas en juego. Hay gente grande que tiene que ir al médico y que tiene que salir de San Luis porque no tiene médico en San Luis y tiene que ir a Chiras y no pueden pasar. No tienen señal de teléfono alguna gente en Pugunilla. Tiene que ir a hablar a la zona de Córdoba. O sea, nosotros tenemos que entrar con alimentos, los camioneros tienen que entrar a hacer su trabajo y realmente estamos en una incomodidad importante porque no podemos pasar. Tenemos productores grandes también que necesitan otro tipo de atención y no estamos pudiendo llegar con la contención necesaria. David, en estos 100 días han tenido diversas reuniones, ¿qué les dicen? Bueno, va encontrando con unas reuniones en tanto y en cuanto, digamos, se imagina que va avanzando pero aquí están, hay una cuestión estacionaria. Durante 90 días no nos recibieron, nos recibieron después del corte de ruta del domingo en a Chiras y la verdad que nos recibieron para decirnos que estaba todo bien, que podíamos pasar sin ningún problema. Bueno, nada de eso pasó y por eso se llega a esta instancia en la que, bueno, esperemos que la justicia se despida y podamos tener una respuesta razonable y si no, bueno, pero por lo menos que ya sepamos que no se pueden entrar y cada uno podrá tomar las acciones que tiene que tomar. David, bueno, si nos haces el favor, nos vas acercando a alguno de los diferentes productores. Sergio, en este caso, Sergio Barbieri, presidente de la Sociedad Rural de Vicuña Maquena. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo está viviendo Vicuña Maquena esto? Y Vicuña Maquena, más allá de lo que yo le informaba en otros medios, más allá del problema de los productores, la localidad en sí está con serio riesgo de contagiarse por el tema que han cerrado la ruta 8, han desviado todo el tráfico a la ruta 7, nosotros somos una ciudad que estamos a la vera de la ruta 7, el último paraje antes del límite con San Luis, entonces todos los camiones paran en la estación de servicio de Vicuña Maquena y con el problema que hay ahora, saben el río que tenemos. Otro problema más sumado al de los productores. Bueno, y los productores también en el caso como acá de Río Cuarto, que nos comentaba recién David, digamos, ¿tienen por allí alguna propiedad en algún campo de salud y tienen que llevar comida a los animales? El problema es todo más o menos similar, tienen todos los productores el mismo problema y muchos están ingresando en forma ilegal y no lo quieren hacer tampoco, porque no es la forma, yo creo que no es la forma ni se tiene que actuar así, pero ante un gobierno que no escucha voces de nadie, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué obedece esta falta de diálogo de parte de San Luis? No, no, está bien, vos entendés que ellos quieran cuidar la salud de la provincia, pero están afectando la salud de los demás, están pasando sobre el derecho de otras personas. Yo no sé, no sé a qué aducen, a lo mejor será que tendrán miedo del sistema de salud de ellos, pero es algo que no se puede hacer. En la presentación que ustedes hacen, estriba sobre algunos aspectos sobre la libertad de trabajo que se está perdiendo, digamos, por no poder pasar, la coerción también en la circulación. Sí, libertad de trabajo y hay muchas causas humanitarias, yo conozco muchas causas humanitarias, hasta de personas que tienen personas enfermas y no la pueden venir, enfermos terminales, y el gobierno le exige una cuarentena de 14 días cuando vuelve a la provincia, y algo inviable para las personas que trabajan. Yo creo que si con un protocolo se puede... Hay muchísimos casos, muchísimos casos, más allá de lo del trabajo, muchísimos casos. ¿Marcel? Sergio, sí, Pauli. Sí, para preguntarle si él estuvo presente en la reunión que convocó el gobierno de San Luis, luego del corte de ruta en la ruta 30, de transportistas y productores, y qué fue lo que se dijo en esa reunión, porque recién Tonelo nos habló de la posibilidad de poder transitar, pero cosa que no fue concretamente real, ¿no? Claro. Bueno, le trasladamos la pregunta de estudio. Sergio, bueno, usted estuvo presente cuando fueron convocados con los productores en ruta 30. No, no, nosotros nos sumamos en apoyo a la gente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y a la gente de Achira la semana pasada, nos invitaron a participar, y bueno, con los productores de Vicuña Baquera, no, nos sumamos hace unos días que nos sumamos a apoyar esta causa, porque creo que es lo lógico, que no puede seguir esto así. Gracias, Sergio, muy amable. No, de nada. Bueno, hasta acá la mirada de David Tonelo, de Sergio Barbieri, de Vicuña Maquina, tenemos algún otro productor más, le agradecemos la bonomía al amigo David Tonelo. Bueno, Sebastián, usted es del centro de transportistas, Sebastián, su apellido. Garma. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por este momento. ¿Qué mirada se puede hacer del centro de transportistas, primero afectados, también entre las circunstancias? La realidad es que nosotros como transportistas no es que estamos 100% afectados, nosotros seguimos con un movimiento de lo que los camiones con unos requisitos de San Luis que más allá de que nos parecen irrisorios de hacer 120 kilómetros para ir a fumigar un camión que no te lo fumigan porque por ahí no tienen agua, se les congela el agua o tienen problemas. Nosotros seguimos con cierto movimiento, ahora nos pidieron un seguimiento satelital de cada camión que en este preciso momento lo están poniendo a los últimos equipos para poder entrar a cargar, pero nosotros más lo que hicimos es sumarnos a una protesta por parte de la sociedad en sí de un pueblo vecino que está limitada a pasar por razones obvias, sea por ir al dentista, gente, al médico, cosas normales de la vida, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Recién ingresó el doctor Hernández, van a estar esperando aquí afuera. Sí, lo que se espera ahora es que ellos presenten este recurso y bueno, después de esperar que dictamine el juez y bueno, nada, esperar nomás. Muchísimas gracias, muy amables. No, no hay por qué, mil gracias a ustedes. Bueno, la palabra, el centro de transportistas rural Río Cuarto, rural de Vicuña Maquena, bueno, así están los diferentes actores sociales que componen este conflicto que están tratando de destrabar precisamente a esta hora en el juzgado federal cuando hace 10, 12 minutos ingresó Antonio María Hernández al recinto. ¿Lo tenés a David Tonelo cerca, Marce? Lo tenemos aquí a David cerca, sí, sí. Bueno, brevemente, preguntarle... David, te volví a molestar un segundito. Preguntarle qué conocimiento tiene, porque se sabe que no son pocas las gestiones que se han realizado desde diferentes agrupaciones, con socio caminero, sociedad rural, pero el propio gobierno de Córdoba ha iniciado gestiones. ¿Qué reuniones, qué funcionarios han sido los encargados de llevar adelante esta negociación, esta reunión con la gente del gobierno de San Luis? ¿Y por qué todavía no ha surtido efecto? Si sabe, David. David, nos preguntan desde el estudio. Bueno, el propio gobierno de Córdoba también está haciendo gestiones para destrabar esta situación con San Luis. Si tenés conocimiento, ¿qué respuesta han tenido? ¿Quién la ha llevado a cabo? Hemos tenido diálogos constantes con Sergio Buso, con Marcos Blanda. Hay comunicación, se comunican entre ellos, hay respuestas que nos dicen que sí, que está habilitado, pero la realidad es que llegamos a la frontera y no podemos pasar. O la realidad es que nos dicen háganse en el PCR y pueden pasar y no podemos pasar, porque siempre hay alguna excusa. Por ejemplo, llega el caso que al veterinario le dicen, no, bueno, entonces contrato a un veterinario de San Luis. Entonces, la realidad es que no se puede pasar, pero los contactos están y los diálogos están, o por lo menos es lo que nos dicen. David, bueno, ha ingresado Hernández hace un ratito, van a estar esperando a ver qué respuesta le da el juzgado. Sí, sí, sin duda es que después vamos a tener una reunión y nos dirán cuáles serán los pasos a seguir y los resultados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la atención. Bueno, David Tonero con las novedades de último momento. Entonces, con el ingreso de hace 10, 12 minutos de Antonio María Hernández y lo que decía, la fluidez que tienen con el diálogo permanente, la línea directa, tanto con Sergio Buso, con el titular de Agricultura de nuestra provincia, como si también con Marcos Blanda, para ver si también desde provincia a provincia se puede llegar a destramar esta situación. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué resulta de este amparo ante la Justicia Federal por el bloqueo en San Luis y qué resultados se obtienen a partir de esta iniciativa. Desde el Juzgado Federal, muchas gracias. Nuestro móvil. Abra yo, grande, muy amable. Bueno, nosotros continuamos en vivo en Punta la M. Gracias. 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 Gracias.